secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Logro lo que otras personas no han podido lograr, porque me dedico a los trabajos espiritualmente, porque hago trabajos de altas magias para que las personas que a mi me visiten sean felices, para que logren el éxito, para que logren la tranquilidad, para que logren la felicidad, para que hoy en día sean personas diferentes, para que los que antes se burlaban de usted, ya no se burlen más queridos hermanos, para que esas personas que antes lo tomaban a usted como punto de referencia, el miserable, el pobre, el sinvergüenza, hoy en día sus bocas sean selladas, sean tapadas, porque ven en usted una persona totalmente diferente, porque ven en usted una persona triunfante, una persona exitosa, una persona llena de alegría, porque es una persona diferente, eso es lo que yo transmito, yo transmito vida, yo no permito que las familias se destruyan, yo no permito que las relaciones se acaben, yo regreso el amor de su vida, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado, amarrado, humillado, postrado a sus pies, pidiendo perdón como cordero manso, diciéndole a usted que lo ama, que no lo quiere dejar, diciéndole a usted directamente que todo es posible si usted lo logra, que todo es posible si usted lo quiere alcanzar, perdón. Nunca hay situaciones imposibles hermanos, por eso ustedes directamente tienen que chequearse espiritualmente, por medio del tarot, la palma de la mano, el iris de la vista, la zarrosidad de la lengua, la planta del pie, por medio de alguna ayuda espiritual a las cuales yo trabajo, y yo le digo a usted directamente como salir adelante, yo le digo a usted como triunfar, como romper esa desgracia, ese sufrimiento, el cual usted está viviendo, y como lograr el éxito, como lograr totalmente la alegría, la paz, la calma en todos los campos y en todos los aspectos. Usted no es una persona creada para el fracaso, usted es una persona creada para el fracaso, usted es una persona creada para el fracaso,